El sábado a la madrugada, alrededor de las cuatro de la mañana, tomamos conocimiento de que, sí, tal como lo dices, lamentablemente hemos tenido un suceso de femicidio nuevamente en la ciudad de Fernández. La víctima, una señora de cuarenta y cuatro años, maestra jardinera, una excelente mujer con mucha actividad social, muy reconocida en su trabajo, entre sus amigos. Y el señor, un muchacho empleado municipal, que, bueno, a esa hora volvió la señora, o estaba volviéndose, está investigándose, estaba volviendo, en una reunión social, y en principio recibió una puñalada por parte de este señor y murió. Bien. Digo, doctor, más allá de que es una investigación primigenia, digo, ¿se conoce algo? ¿Estas personas estaban separadas? ¿Tenían problemas anteriores? El señor había estado detenido el año pasado, y luego de ser descalcelado, la señora había intentado retomar la relación, y en ese contexto estaban conviviendo nuevamente. Este, pero bueno, terminó como terminó. Está bien. Digo, ¿había trascendido que esta mujer tenía su botón antipánico en el celular y que le había sido quitado por esta persona? ¿Esto es así, doctor? No es exactamente así. El teléfono estaba en una mesa, en el lugar derecho, así que no, 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 no fue exactamente así. No fue exactamente así. Está bien. Bueno, ¿después habría intentado quitarse la vida el hombre? Al señor sí. Después del hecho, al cabo de una hora o una hora y media después, la policía lo encontró en un panteón familiar del cementerio de la ciudad de Fernández, y con una puñalada también en el pecho de él, había intentado quitarse la vida, razón por la cual hoy por hoy está internado en el centro de salud banda, estable, pero con un pronóstico reservado. Bien. ¿Quién descubre todo esto? ¿Es el propio hijo de víctima y victimario, doctor? El primero que toma contacto con el hecho, digamos, es el hijo cuando llega también al lugar, más o menos a la misma hora, y sí, lo encuentra el papá con un cuchillo en la mano, supuestamente con mancha de sangre, y el papá le dice que no podía entrar a la casa y el niño cruza hasta la casa de un familiar que era muy cerca de la casa de ellos, le ponen conocimiento de lo mismo, y cuando volvían con el familiar, lo vieron al papá que se iba de la zona del lugar, perdón, en una moto. Bien. Bueno, doctor, ahora me imagino esperar que esta persona se recupere para que, bueno, declare, ¿no? Sí, 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 nosotros vamos a esperar que él se recupere, lo voy a mandar al médico de policía, por supuesto, para que me diga exactamente en qué condiciones está y si está en condiciones de declarar. En cuanto está en condiciones de declarar, le pedimos que lo haga. Bien. Bueno, ¿un femicidio más, doctor? Es un femicidio más. La verdad es una problemática bastante compleja, en la cual, tal como le decía un colega suyo hace unos días atrás, en realidad en lo que tiene que ver con los femicidios, nosotros hemos tenido femicidios sin ningún tipo de antecedente previo, con muchos antecedentes y con uno solo, como en este caso. O sea, no hay, no es una ciencia exacta, lamentablemente, las relaciones humanas son muy complejas y por ahí con eso lidiamos todos los días. Gracias. 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 Gracias.